Llegué a Bilbao con 12 años, siendo un niño, y hoy, casi dos décadas después, vengo a anunciaros mi marcha al final de esta temporada, después de 15 años en el primer equipo. Me voy feliz, con el sueño de haber levantado el tan deseado 25º título de Copa y de haber sacado la gavarra 40 años después. Ha sido algo increíble, la comunión que hemos mostrado entre afición y equipo demuestra que verdaderamente somos únicos en el mundo. Ha sido una decisión muy difícil, pero creo que es lo mejor tanto para el Athletic como para mí. Como hice una de las canciones que hemos cantado durante las celebraciones, I Torchendut y Sanxarela enevisicharen onena. Confieso que ha sido lo mejor de mi vida. Pero ahora, mi amor, ha llegado el momento de separarnos. Estos partidos que nos quedan, como siempre, pelearemos para alcanzar ese soñado puesto de Champions. Esquerricasco, eta Beti, Aupatletic. Estos partidos que nos quedan, como siempre, pelearemos para alcanzar ese soñado. Gracias. Gracias. Gracias.